El líder del torneo, el Deportes Tolima, sigue feliz con sus números en la tabla, pero el déficit, según su mayor accionista, ya supera los 800 millones de pesos. Entonces no sería raro que desde ya se anuncie por enésima vez que el otro semestre no jugará el campeonato. Pablo César. Germán, directivos y jugadores se muestran sorprendidos por la falta de apoyo de sus hinchas, pero reconocen que en Ibagué se encuentra el índice de desempleo más alto del país, lo que justifica las tribunas vacías a pesar del gran desempeño del equipo de Ibagué. Al Deportes Tolima de nada le sirve ser el primero del campeonato, pues sus hinchas que permitieron acompañarlo, después de que se anunciaron los problemas económicos que estuvieron a punto de bajar afuera del torneo al equipo de Ibagué, no aparecen. Somos, si no es la más barata, una de las dos o tres boletas más baratas. Los directivos tienen claro que el problema es social y que en ocasiones no pasa por la voluntad de los hinchas. El Departamento de Tolima durante los últimos 10, 15 años, el índice de desempleo es el más elevado. En las calles de la capital del Tolima las opiniones están divididas. Yo no sé qué pasa con la afición de acá, que son más hinchas de radio que de ir a acompañar al equipo. Como todos sabemos, Ibagué es la ciudad con más desempleo en el país y hay mucha gente que si tiene para comprar un plato de almuerzo, pues no tiene para ir al estadio. Los jugadores del equipo que dirige Hernán Torres son conscientes de la situación por la que atraviesan sus seguidores. Me da tristeza a uno que el equipo esté primero y la gente por ahí no se le sienta como ese amor por venir a vernos jugar. El Tolima quiere seguir en la punta del campeonato después de su visita al Envigado, para luego volver a su estadio el Murillo Toro, en donde espera contar con el apoyo masivo de su gente en el juego ante el Medellín el próximo miércoles. Gracias.